Bienvenido al canal professionaldj.es, hoy os presentamos la pieza central de la serie Prime del fabricante Denon DJ. Denon DJ X1800 Prime es un mezclador profesional de 4 canales robusto, con fabricación en metal y novedosas características que nos transportarán al siguiente nivel de actuación en cabina. En nuestro unboxing os mostraremos la caja de presentación así como todos los elementos que incluye en su interior. Nos encontramos con una mesa de mezclas de 31 centímetros de ancho y 44 centímetros de profundidad con un peso de 7 kilogramos. Lo primero que vemos en su parte central son cuatro canales de entrada intercambiables con conexiones digital, línea, fono, usb y dvs en todos ellos. Ecualización de tres bandas por canal, donde podemos elegir entre dos modos de ecualización, clásica e isolator. Sección de filtros con filtro independiente por cada canal a elegir entre DAF ECO, NOISE, WATCH OUT y GATE. Siguiendo el recorrido por el lateral izquierdo, nos encontramos con una entrada de micrófono combinada en XLR o jack, así como controles para esta entrada de micrófono y la que encontraremos en la parte trasera. Abajo nos quedan dos salidas para auriculares en jack y mini jack con controles de mezcla y volumen. En la parte inferior de la mesa vemos un gross fader especial con tensión ajustable. A la derecha disponemos de dos conexiones USB para poder conectar tanto el software como audio, un panel OLED para información de efectos, BPM o ajuste del mixer y una sección BPMFX que nos permitirá controlar las frecuencias de forma individualizada y donde destaca una banda táctil iluminada. Este increíble mixer viene equipado en su interior con una poderosa interfaz de audio de 24 bits 96 kiloherzios y la capacidad de conectarse a cualquier dispositivo de la marca compatible a través del sistema ENJICONET que envía desde el grid hasta los efectos para que todo quede sincronizado. En el panel trasero nos encontramos con salida master balanceada en XLR, salida master no balanceada en RCA y grabación, salida de monitores en jack, entrada y salida digital con conexión en cadena, cuatro puertos LAN para conectar hasta cuatro reproductores SC5000 Prime, salida MIDI para efectos MIDI e instrumentos, segunda entrada de micrófono en jack, cuatro entradas de fono y línea, conector de tierra, envíos y retornos de efectos externos, entrada para el cable de corriente e interruptor de encendido. Desde el equipo de ProfessionalDJ.es y tras probar a fondo unos días este producto, tenemos que decir que el fabricante norteamericano Denon DJ ha puesto en el mercado el mezclador de cuatro canales actual y moderno que necesitaba, un mezclador sobresaliente que sustituye al que fue otro magnífico mezclador en su época y que se denominó DN-X 1700. Este nuevo X 1800 Prime se convierte en el único mezclador del que dispondrá por ahora Denon DJ, una marca que nos muestra pocos lanzamientos, pero que nos sorprende con cada uno de ellos al conseguir estar a la altura de los topes de gama de sus competidores, ofreciendo siempre productos con alguna innovación adicional a un menor precio. s y yo